amanecemos este día con crueles noticias para los fanáticos de la saga eFootball ya que su próxima edición que será la 2025 perderá cuatro ligas licenciadas a continuación te contaremos cuáles son de nueva cuenta la comunidad de eFootball nos sorprende con sus filtraciones ya que el conocido insider de esta saga llamado durandilpez publicó en su ex un tweet en el cual nos filtro la siguiente información entre las ligas que se volverán falsas en eFootball 2025 son liga danesa liga suiza chilena y el brasilerau 2 la ered divice está entrando en su última temporada con licencia con konami y no es seguro que también la renueven tenga en cuenta que es posible que aún se pierdan otros equipos otras ligas con esta información se confirman los rumores que predecían que eFootball 2025 iba a perder varias licencias y que a su vez el rumbo que tomará esta saga será invertir en regiones donde el juego deje lucrativas ganancias y en la licencia de jugadores en vez de equipos o ligas una pena que se pierdan más licencias y aquí fútbol las tiene contadas veremos si esta nueva estrategia funciona para retener a sus usuarios y también generar nuevos suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación eFootball news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado eFootball news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas eFootball fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball news mx también descarga nuestra aplicación llamada eFootball news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado eFootball news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento